Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha ¿Me quieres mirar la papa? Después me enseñó su papa Esa muchacha muy guapa Su papa no me dejaba Que yo le viera la papa Me puse a sacar yo papa Junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papa si la quería ¿A qué muchacha tan guapa? Tenía muy buena papa Su papa se descuidó Y así juntamos la papa A querer Me puse a sacar yo papa Junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papa si la quería ¿A qué muchacha tan guapa? Tenía muy buena papa Su papa se descuidó Y así juntamos la papa Su papa se descuidó Y así juntamos la papa Su papa se descuidó Y así juntamos la papa Puro sabor Puro, puro, puro Puro pasaje Siganlo Escarilla Puro, puro, puro Puro, puro Puro, puro